Probando y viendo la nueva actualización de Squad Busters Pero que tenemos aquí, tenemos la skin del duende ¿Quieren 7 dólares por ella? ¿Por una skin? Y en la sección de noticias tenemos toda la información sobre la nueva actualización Los nuevos personajes, Jesse, Mago de Hielo, Dr. T Tenemos los modos de juego, tenemos Super Espíritus de Hielo, Meteoritos de Golem, Cofres Ganga, Calderos de Gemas Y el nuevo personaje también de la bandida que estará llegando por aquí Y las skins, una de Mavis, la ya turística, el rey bárbaro se va a llamar el origami El mago de magia urbana, la bruja geisha, siniestra y el duende ninja Como ven aquí están las skins, uy mira la gallina El cinturón negro de la gallina Tenemos miniatura gente, tenemos miniatura Vemos que también sale el pase de gemas de julio y agosto Dos unidades megas nuevas, el rey del resort royal Y el bárbaro quemado, ok Y una skin de montapuercos, unicornio hinchable Y bueno, detalles más, detalles menos gente Bueno, mucha información, mucha información que ustedes pueden ver en la sección de noticias Arránquese maestro La verdad, ya no entendí bien gente si eso, todo lo que vimos ya está en el juego O parece que poco a poco lo van a ir integrando Entonces, coméntenme ustedes que tal les parecen las cositas que van a traer No me termina de convencer que sean cosas que sean de paga, ¿sabéis? O sea, como las skins, dices, bueno Pero como que está enfocando rápidamente Squad Buster o Supercell en sacarle dinero al juego, ya Que bueno, ¿ya les gustó? Bueno, llevamos 15 días a global Bueno, vamos a meter skins, ¿no? ¿Qué les parece? Me da una buena espina Oye, espérate, a mi también el juego se me traba Me da lagazos Arregla primero eso en lugar de meter ya skins y no sé qué tanto Yo no puedo hacer nada, yo nomás soy un creador de contenido Entonces, pues cae bien, ¿no? Pero me hubiera gustado que no se enfocaran tan rápido en meter skins y todo eso O sea, eso sí me gustó de nuevos modos de juego, nueva pista O sea, eso sí me pareció bien, eso sí Pero ya skins tan rápido A ver las... Vámonos, vámonos, vámonos Pues me los como, ¿eh? Bueno, a veces sí los dejo ¿Me llevo otra Mavis? Mavis Mavis Yo le digo Mavis, bueno, sí sería Mavis, ¿no? A ver, si lo lees en español sería Mavis Si lo lees en inglés, Mavis Suena más chido Mavis, ¿no? Que Mavis Ya saben, Mavis va en medio para que saque a todas de un jalón, ¿vale? Todas las zanahorias de un jalón Bueno, si la traes al 3 y saca 6 Vamos a llegar a la brujita Y, bueno, ya la tengo al 3 Ya me da oportunidad de aventar un barril de esqueletos Increíble Muy bien Vamos a ver otro montacuerquito Saca las zanahorias Mavis Mavis Mavon Excelente Muy bien Vamos a ver si de este lado hay zanahorias Ah, es muy difícil que me saquen del primer lugar Lo va muy difícil Muy, muy, muy difícil No, este ya es mío No, muy difícil me sacan del primer lugar Mira, 200 y pico Ah, lo veo complicado Y me roba esas las gemas Bueno 212 Ya Nada mal Vamos Primera partida Primera victoria Es que esto ya así funciona, gente Qué bonito es el juego Qué bonito Vamos a ver qué me toca Ah, también esto lo metieron en la actualización, gente Si se fijan en este apartado Te dan 30 puntos para... Y 124 de experiencia Ahorita me meto Ahorita les digo dónde O sea, cada partida Te van a estar dando también puntos Para subir en el mundo royal Recuerden que esto nada más se subía Este... Fusionando personajes Subiéndolos de nivel Y cosas así por el estilo O unas que otras misiones Recuerden aquí En el libro Tienen estas misiones Que pues Vas haciendo esto Y te van dando estos puntitos No sé cómo se les puede llamar De momento, gente No he visto a nadie Con la skin del duende Yo no he visto No sé si la gente Se la ha hecho un poco cara Eh... Creo que es un poco caro La verdad, gente O sea, 130 pesos Más o menos era lo que te andaba saliendo Una skin en el Fortnite No, más o menos O sea... Ni un cafecito Ni nada El juego Pues prácticamente es nuevo Y... Pues ya Ya, ya Necesitamos ya O es que La Mavis Tiene zanahorias Y luego Saca zanahorias O ya está bien Se va a hacer una muy buena elección Mavis ¿Ustedes ya la tienen desbloqueada, gente, o no? Uy, B B también es... Está pesado, eh Está pesada, pesada No sé qué sea, la verdad Pero... Wow, lo que juega B El retocadito Uy, esto de aquí lo aprovecho Cuatro piñatas juntas ¿Tú crees que las voy a dejar aquí? Estas niñas Traca ahí Muy bien Excelente Es que te digo Las abejitas Pegan, eh Pegan bien Ay, no tiré bien la descarga Rusito Mala, malita Ahora creo que no me tocó Jugar con Mercader, eh Ahorita ya estuviera Infladísimo A ver, vamos a llevarnos a Nita Antes de De fusionar a A B Uy, vámonos de aquí Ahora sí Fusionamos a B Uy, esta poción, gente Está rota Tienen que ver esta poción Miren Abierto la poción Y los hago chiquitos Mira Mira, mira Todos son chiquitos Esta poción está rota Está rota Está rota Está rota, gente Esa poción Nada increíble Uy, uy, uy ¿Todo esto qué? Uy, 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 uy Lo que me ando perdiendo Sacamos esto todo de un golpe Excelente Si estoy grabando, ¿verdad? Porque imagínate Que no estoy grabando todo esto Replotamos ahí un poquito Me tengo que llevar al primer lugar, ¿no? Creo que será legal ¿No puedo llevar más abejas? A ver, saco esto de aquí No Me sacaron del primer lugar, gente Increíble Estoy Bueno, es que como que Alguien derrotó, ¿no? O algo Bueno, vamos a ver qué nos toca Espera Me dan 25 y 91 Nada mal Nada mal Vamos a abrir el tiquetcito A ver qué nos toca Ok, como uno Ojalá es algo bueno 6 cold Me gusta Mira, y todavía lo subo de nivel Ay, papel Bueno, ya lo tengo al 3, pero Se agradece Bien, gente Hasta aquí llega este video Espero les haya gustado Ya saben, comentenme ustedes Qué tal les parecen Estas incorporaciones Estas modificaciones Que le están haciendo A la squad buster Están yendo por buen camino Por mal camino Bueno Quiero leer sus comentarios Que ya saben que voy a estar Muy al pendiente Así que yo los veo En un próximo video Cui, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.